Con tu espada y escudo entras a la oscura en la morra. Bajo tus pies sientes el sonido de las monedas y tesoros. La escasa luz refleja en las joyas y en medio del tenue brillo distingues a una gallina. Confundes el mandoble, cuelgas el escudo y con una mano recoges la mayor cantidad de riquezas. Y con la otra, coges el pescuezo de la vida y sales lo más rápido posible. Obviamente este tesoro no es tuyo. Y al dragón dueño de estas riquezas no le hará mucha gracia verte salir con sus joyas. Y si te pilla, ¿cómo te libras de esta? Bueno, a este dragón le encantan las gallinas asadas. Esto es Dragones y Gallinas. Este video ha sido auspiciado por Devil Américas. Hola a todos, bienvenidos a Animal Nude, con el canal Perú en los Juegos de Mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por dragones y gallinas. Gracias a Devil Américas tengo este filler creado por Josep Ayoé y Tani Gómez. En este juego encarnamos aventureros que exploran unas mazmorras llenas de tesoros y tenemos que tener la habilidad para distinguir la cantidad de tesoros y el tipo de tesoros para poder reclamarlos. Asimismo, el dueño de estos tesoros es un dragón que cada vez que aparece tenemos que refugiarnos tras este escudo y el último en llegar tendrá que entregarle sus tesoros a menos que tenga una gallina porque a este dragón le encantan las gallinas asadas. Básicamente es un filler de habilidad de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con 20 minutos de duración. Si quieres saber un poco más las reglas y qué me pareció acompáñame con el recorrido. Aquí tenemos todo listo empezamos con el contenido esta es nuestra caja con un diseño bastante llamativo aquí están los exploradores después del tesoro y el dragón que está detrás de ellos con unas alas aparentemente y una gallina. A la vuelta el contenido del juego la descripción acá los créditos y aquí está la información del juego de 8 años a más de 25 jugadores y 20 minutos de duración. ¿Qué más? Bueno, viene el manual que son 4 páginas 4 hojas tenemos 8 páginas aquí están los créditos el diseñador y el administrador y vienen 109 cartas que son 109 cartas de tesoro estas que tienen acá los símbolos de tesoro que están acá que te les explico un poco más detalle viene una carta de dragón con la que vamos a poner la posición del dragón y además de madera viene un cofre de tesoro y un escudo este es el escudo que hay que refugiarse cuando sale otra hoja las cartas tienen 6 símbolos diferentes que son la perla el diamante un anillo un cáliz una copa un ingote de oro una corona y además hay una gallina hay unas cartas que aparecen con una única gallina esta combinación de estos 6 tipos de elementos aparecen de diferentes formas anillo con diamante perla con anillo y están los 6 elementos los 6 tesoros pero combinados de diferentes formas así mismo en las cartas además a veces aparece el dragón que es el que justamente nos va a quitar los tesoros y es un poco hay que darse cuenta de este dragón entonces hay muchas cartas con diferentes con diferentes formas que aparezca el dragón acá también aparece el dragón un poco escondido si se dan cuenta el dragón aparece de diferentes de diferentes formas en diferentes lugares aparece por aquí aparece por acá y esa es la idea de darse cuenta de donde aparece el dragón después les explico la mecánica pero estoy tratando de escribir un poco primero las cartas y es un juego de agudeza visual netamente que otro tema aquí también hay que darse cuenta hay salas en que aparece con la velita prendida que es una sala que supone que está por la luz encendida y también hay unas cartas con la luz apagada así de acá que se tiene luz encendida y la luz apagada entonces también nuestras acciones van a depender de si está prendido a apagar la luz eso es básicamente el contenido y como está todo un tema adicional es que viene un inserto en la caja pero la cosa que no me sirve de nada porque una vez que enfundas ya no entra en las cartas acá así que y menos va a entrar este el cofre y el escudo una vez que enfundas tienes que sacar esto porque puede entrar todo porque miren si es un un tremendo ancho que no que no entra en la caja bueno y eso es todo el contenido ahora les explico cuando te hayan ya tengo todo preparado para una partida de cuatro jugadores primero se pone al costado la tarjeta del dragón la tarjeta del dragón se pone el cofre del tesoro y el escudo en el costado porque es lo que vamos a agarrar y finalmente el mazo se divide entre cuatro jugadores porque estamos hechos una partida para cuatro si sobran cartas que en este caso que sobra uno y se pone en el costado o sea las cartas no se manejan porque tiene que ser la misma cantidad de turnos para todos a la vez porque todo se juega a la vez bueno les había comentado que hay que enfundar las cartas de todas maneras son bastante delgadas me voy a comentar un ratito no tienen barnizado nada y no son bastante delgadas se dañan porque yo estuve jugando varias partidas sin enfundar y las he estado ya desgastando un poco no se si casi llegan o tal tengo varias sin grabar y está medio raspado por aquí entonces hay que enfundar de todas maneras ya ¿cómo se juega? una vez que todos los jugadores han puesto tienen su mazo de cartas todos a la vez tienen que mostrar sus cartas el primer paso de mostrar sus cartas todos a la vez y las muestran a la voz de mi tesoro todos tienen que decir a la vez mi tesoro entonces se muestran las cartas y una vez que las cartas ya están a la vista de todos lo que tienen que hacer con los jugadores los jugadores tienen que identificar el tipo de tesoro que se repite más veces en este caso es la corona entonces el primer jugador que diga corona se lleva el tesoro esa es la primera forma en este caso aparecen en los cuatro en los cuatro cuartos en las cuatro mazmorras diferentes tesoros acá aparece la gallina pero tiene que decir el tesoro que se repite más en este caso se repite más la corona y el jugador dice corona y se lleva todo esto imagínense que este jugador ha dicho corona él agarra y se lleva todo este tesoro y este tesoro lo va poniendo aquí a su costado en su tesoro nuevamente a la voz de mi tesoro todos sacan a la vez las cartas aquí ¿qué es lo que sucede? en estas cuatro cartas hay tesoros que se repiten dos veces la perla se repite dos veces la corona se repite dos veces y el lingote se repite dos veces pero está apareciendo aquí el drago escondido cuando aparece el dragón los cuatro jugadores tienen que ir corriendo y poner su mano sobre el escudo no coger el escudo hay que poner su mano sobre el escudo esta es otra otra acción que hay que hacer la primera era decir decir el número del tesoro en este caso cuando aparece el dragón hay que poner la mano y el último jugador que pone la mano sobre el tesoro es el que tiene que entregar sus tesoros al dragón porque ha aparecido el dragón entonces imaginemos que este jugador también es el mismo que que caiga su tesoro que llegó al último lo que pasa es primero en este turno nadie roba tesoros todos estos tesoros que no tienen un dragón van aquí debajo del dragón y inmediatamente el jugador que tiene que hacer tiene que realizar su tesoro y devolver y devolver todos los tesoros que tienen su poder que tengan este símbolo la perla y el lingote de oro entonces él tendría que devolver este tesoro de aquí pero como les dije a este lado le gustan las gallinas así que como él tiene una gallina para eso sirven las gallinas para evitar que ese dragón me quite mis tesoros que este jugador agarraría y devolvería esta gallina en vez de devolver sus tesoros que tengan perla o lingote y listo así de fácil es y finalmente cómo funciona el el cofre ahora es el tipo cuando hace tesoro también se queda nadie en el turno que aparece un dragón nadie gana tesoros y ahora salen de nuevo las cartas aquí salen de nuevo las cartas los cuatro jugadores han puesto sus cartas a la vez a la voz de mi tesoro y aquí no aparece ningún dragón no aparece ningún dragón y además no hay un solo elemento que sea mayoría si no hay varios elementos las coronas se repiten dos veces los lingotes se repiten dos veces y las copas se repiten dos veces como hay un empate en mayorías lo que hay que hacer es el primer jugador que coja y se dé cuenta de ese empate y coja el tesoro para sí mismo es el que se lleva todos los tesoros aquí no hay que poner la mano solo el cofre es el primer jugador que se lleva esto se lleva todos los tesoros este jugador agarra y se lleva hasta ahí son las reglas normales digamos las reglas básicas pero para qué servían estas estas velitas que aparecían prendidas o apagadas aquí justamente en este último mazo aparecían algunas velas que estaban apagadas por ejemplo él pone aquí esta vela apagada aquí tú puedes robarle a la persona que ha puesto su vela apagada simplemente cuando sale una vela apagada con una mano tú pones el primer jugador que ponga la mano sobre la vela apagada se roba esa carta independientemente de que ya se haya declarado o no la mayoría puede ser que otro jugador diga el nombre del objeto que más se repite él reclamará todo lo demás todo lo demás es de su tesoro pero no recibirá este tesoro este tesoro siempre se lo lleva la persona que le puso la mano encima al ver que la vela está apagada él se la puede robar porque está robando nadie puede verlo nadie puede verlo así que pone la mano sobre este tesoro y la persona que puso la mano sobre la vela apagada también se lleva este tesoro se lo lleva independientemente de quien haya sido el que reclamó el total del tesoro entonces esto es como para robarle al que está ganando al que está ganando en ese turno y así funcionan las reglas básicamente este es el juego es todas las reglas Kite es un juego bueno para mí me ha parecido bastante divertido me ha gustado mucho es como los clásicos juegos como Junker Speed como Fantasma Blitz que hay que poner la mano rápidamente o tomar una acción rápidamente entonces siempre aquí van a quedar los arañazos los jalones y las risas entonces eso es muy muy importante bueno eso sería todo con el juego de dragones y gallinas no olviden suscribirse al canal darle me gusta al video y bueno y jugar bastante gracias y chau y amigos eso fue todo no olviden suscribirse al canal dar me gusta y compartirlo en las redes sociales gracias por verme y chau